¿Y tú no podías permitir que pasara eso, no? Pues no, me dijo lo de la chuta con toda manera con la chuta que le dijo con la otra. ¡Ay, qué trauca, si me salió un montón de sonrisa! ¡Claro, eh! Espera, permítale, señor, porque le tengo a la licenciada en la mirovalidación. No te preocupes que yo ya me voy a tomar con la chuta. ¿Te gusta por dónde fue la guitarra? Sí, sí. ¡Guau, guau, guau, guau! Chiquis, eres famosa, ¿eh? ¿Te quedó claro, eh? Sí, carnal. O sea, que es muy diferente saber que está muerto. ¿Cómo es lo que no se movió? ¿Ya ve? ¿Por qué se mueve? ¿Por qué le apagué el tiempo? No manches conmigo. ¿Qué es el pozo? ¡Mira, mamá! 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 ¿Qué pasó, Freddy? ¡Mira, mamá! ¡Mira, mamá! Hola, sé, amor! ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¡Mira, mamá! ¡Mira, mamá! ¿Te aportes bien? Sí, 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 sí. ¡Pues no te invito, Chiqui! No te voy a pasar. ¡Mira, mamá! ¡Te salimos que todos máis bien! ¡Mira, mamá! ¡Mira! ¡Mira, mamá! ¡Mira, mamá! ¡Mira, mamá! No te invito No te invito Eso tal vez le lleva la atención Por favor Chiqui, mira No, no, no Ay, chiqui Disculpen, pero esto llega hasta aquí Bye 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 Gracias por ver el video.